En el amor, todos tenemos por lo menos una historia Quien no ha vivido por amor un día de gloria O quien no ha sido víctima de decepción En el amor, quien no ha tenido alguna noche de locura Nos ha pasado alguna noche en las teluras Esas son cosas que nos pasan por amor Es que el amor, causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor, nos hace bien, nos hace mal Es que el amor, es esa fuerza que nos lleva en el que Y hace con todo siempre lo que yo prefiera Lo que será que no nos deja decidir Ay, el amor, lo que eres Amor, amor Chau, chau Chau ¡Gracias!